Vamos a hablar en esta oportunidad de VIH-SIDA porque la realidad ha cambiado muchísimo en todos estos años y por eso vinimos a hablar con el Dr. Alexis Manso que es especialista en infectología. ¿Cómo podríamos establecer una diferencia entre lo que es el VIH y el SIDA, Dr.? Bueno, en realidad el VIH, como su sigla lo indica, es el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, estar infectado por este virus no implica necesariamente estar enfermo. Y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, el síndrome, signos y síntomas, ya aparecen signos claros de inmunocompromiso en la persona, parece sentirse mal de alguna manera, es cuando esa infección crónica por el virus VIH que fue asintomática por 5, 7, 10 años, empieza a mostrar los síntomas. Lo que pasa con el VIH es justamente esto, provoca una inmunodeficiencia. Afecta un tipo de glóbulo blanco que tenemos en la sangre que se llama linfocito TCD4, que nos defiende de hongos, de parásitos, de bacterias y de otros virus. Ese recuento de TCD4, esa cantidad de glóbulos blancos específicos que nosotros tenemos en la sangre, va bajando con el correr del tiempo en una infección en un paciente que no recibe tratamiento y en algún momento aparecen lo que llamamos las enfermedades oportunistas. Esa cantidad de TCD4, de linfocitos, no alcanza para defendernos de estas infecciones y empieza a aparecer la enfermedad. Aparecen estas infecciones como son toxoplasmosis, neumonías que no son corrientes en la persona inmunocompetente y a eso definimos como SIDA. Un paciente que recibe tratamiento evita llegar de alguna forma al SIDA. Un paciente que recibe tratamiento cuyo recuento de TCD4 se mantiene estable evita llegar a ese estadio. Por lo tanto, queremos remarcar la importancia de un diagnóstico precoz. Una persona que recibe un diagnóstico en una etapa temprana, en esa etapa donde no tenía síntomas, donde el recuento de TCD4, de linfocitos, es alto y recibe tratamiento va a mantener su nivel de defensa, digamoslo así, estable y va a evitar enfermarse. Esto ha transformado a la infección por VIH en una enfermedad crónica, controlable. La pandemia del VIH lleva ya 40 años. En principio, en los primeros diagnósticos, lo único que hacía la ciencia médica era acompañar al paciente a morir. Después aparecieron algunos antirretrovirales inicialmente que extendían la vida 6 meses, 10 meses y era más un cuidado paliativo que un tratamiento. Y después con el desarrollo de nuevas drogas que actúan en diferentes momentos de la replicación viral, permiten que la carga viral, que el virus no se replique, mantener esa carga viral en sangre, o sea, la cantidad de virus en sangre sea indetectable y por lo tanto no progresa la infección. Hoy una cosa que es preocupante, si se quiere, es que teniendo todas las herramientas con las que contamos, que son el tratamiento, los métodos diagnósticos y demás, todavía un 30% de los diagnósticos son diagnósticos tardíos. ¿Qué significa esto? Que 3 de cada 10 personas que se diagnostican con VIH tienen ya síntomas relacionados con una enfermedad oportunista, como las que contamos, o con un estadio avanzado de la infección con repercusión, digamos, en su cuerpo. Entonces creemos que estamos fallando justamente en el diagnóstico precoz. Hoy el diagnóstico, el test de VIH es una prueba muy sencilla, incluso hay pruebas que detectan el VIH en 10 minutos, digamos, una infección puede ser diagnosticada en 10 minutos y de esa forma iniciar un tratamiento que va a evitar llegar a la muerte en muchos casos, porque todavía, digamos, después de 40 años de pandemia, existen personas que mueren por VIH por este diagnóstico tardío que estamos refiniéndonos. Por lo tanto, es esto importante y el mensaje para la población es si no se realiza una prueba de VIH anualmente porque su médico no se la prescribe, solicitarse la al médico. Una persona sexualmente activa tiene que realizarse una prueba de VIH anualmente, idealmente, como se hace una prueba de colesterol, de glucosa o de TSH. ¿Sí? En ciertos casos. Así que, bueno, ese es un poco a qué apuntamos y a dónde mover los cañones de alguna forma a la hora de pensar en VIH como una estrategia de salud pública. Digamos, diagnosticar la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Por una cuestión, por un lado individual, que es la que estábamos contando. La persona con VIH, diagnosticada en tiempo y forma, recibe su tratamiento y no se enferma, no se muere. ¿Sí? Pero por otro lado, una persona con VIH diagnosticada que recibe tratamiento, su carga viral se va a poner indetectable. ¿Sí? O sea, esa carga viral, que es el virus replicando en sangre, que en una persona puede ser entre 50 y 100 mil copias de virus por mililitros de sangre, se pone indetectable. Eso implica que esa persona no transmite la infección. Una persona estando en tratamiento no transmite la infección a otras personas. ¿Quiere decir que ahí el diagnóstico en tiempo y forma se vuelve fundamental? Es fundamental como una estrategia, por un lado individual, para que la persona no enferme, y por otro lado, por una estrategia de salud pública. Digamos, si nosotros atamos al 95% de los pacientes diagnosticados y el 95% tiene su carga viral indetectable, está demostrado matemáticamente que no habría casos nuevos de VIH porque no habría transmisión. ¿Cómo es el tratamiento? Usted habló de retrovirales. ¿En qué consiste? A partir del año 96 aparece una revolución en el tratamiento porque se demostró que tres drogas diferentes, tres pastillas, o sea, tres drogas que actúan a diferentes niveles de la replicación viral eran mejor que una sola. Eso fue el llamado cóctel. Eso permitió justamente lo que estábamos hablando. Pero la transformación que estas drogas fueron sufriendo en el tiempo, hoy nos posiciona en la posibilidad del tratamiento con una sola pastilla, donde se incorporan tres medicamentos juntos y en algunas circunstancias solo dos alcanzan para que la persona esté indetectable. y lo más importante es que esas drogas no tienen prácticamente efectos adversos importantes como lo tenían las drogas de aquellas épocas. Eso le voy a preguntar porque mucho del miedo ante el diagnóstico tiene que ver con esto, con que el tratamiento puede llegar a tener alguna otra cuestión. Por eso, las drogas viejas, las drogas que ya dejamos de usar tenían efectos adversos que eran muy importantes de los pacientes, los pacientes físicamente incluso notaban los cambios físicos porque la droga generaba alguna cuestión en la disposición de la grasa corporal y demás, y además anemia y además problemas pulmonares, problemas renales y hepáticos, hoy por hoy eso con las nuevas drogas, las nuevas familias de drogas se ha desterrado. Y lo que sí es verdad es que detectar si alguno de los efectos adversos leves todo es corregible y con el cambio de una droga por otra también es posible evitar la progresión de un efecto adverso. Quiere decir que el tratamiento sí o sí le permite al paciente llevar una calidad de vida buena. Es una calidad de vida óptima, además los pacientes están demostrados que en algunos estudios incluso los controles médicos de un paciente de VIH en tratamiento son más estrictos que una persona que no tiene VIH. Entonces se previenen otras enfermedades de alguna manera, se realizan otras pruebas de screening como prevención que en otros pacientes que no exceden por alguna otra razón porque no concurren al médico y demás. Entonces también es una forma de prolongar la vida en estos pacientes. El diagnóstico de precoz de cualquier otra patología de la población general. Ha cambiado entonces en estos 40 años muchísimo. El paradigma del tratamiento cambió totalmente incluso ya estamos frente a drogas inyectables. todavía no las tenemos disponibles en nuestro país pero ya están próximas a llegar donde en vez de tomar una, dos, tres pastillas por día el paciente podría recibir una inyección intramuscular en este caso cada dos meses que sería efectiva totalmente. Genial. Está próxima a llegar no va a ser para todos los pacientes inicialmente van a ser pacientes puntuales que tengan seguramente alguna dificultad en la deglución en la toma de medicamentos porque es la realidad tomar medicamentos todos los días hay personas que toman bárbaro y alguna persona puede tener algún resquemor o alguna situación física especial que lo interfiera y bueno esos pacientes van a ser o pacientes que tienen dificultades en la adherencia por otras circunstancias adherencia al tratamiento también van a ser candidatos a este tipo de tratamientos Buena noticia entonces porque sigue avanzando la ciencia en ese sentido pero también reforcemos el tema de la prevención Totalmente Sigue siendo prevenible el VIH Totalmente Hoy el 99% de los diagnósticos nuevos están relacionados con las relaciones sexuales sin protección sin uso de preservativo Entonces la importancia del uso de preservativo no solo como método anticonceptivo sino como elemento de prevención de las enfermedades de transmisión sexual es fundamental La Organización Mundial de la Salud utiliza un mecanismo de alguna forma habla de lo que es prevención combinada del VIH y las ITS que incluye el uso del preservativo el tratamiento de las personas con VIH como prevención que es lo que habíamos hablado el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual el diagnóstico y tratamiento porque está demostrado que la presencia de una infección de transmisión sexual como la sífilis que es la gonorrea aumentan el riesgo de obviamente del VIH y estamos frente a un modelo de prevención que es la PrEP ¿sí? la PrEP es el tratamiento se llama tratamiento de prevención pre-exposición ¿sí? ¿qué significa? que una persona y esto ya hablando de poblaciones de alto riesgo porque aún existen poblaciones de alta incidencia de VIH mayor que la población general sabemos que la población de varones que tienen sexo con hombres hay un aumento del riesgo hay un aumento del riesgo de trabajadoras y trabajadores sexuales hay aumento de la incidencia en usuarios de drogas ¿sí? eso está demostrado y en esos grupos de población la PrEP ha demostrado ser efectiva ¿qué es la PrEP? es tomar un paciente que no está no tiene la infección por el virus ¿sí? toma medicación una pastilla que es el truada tenemos tenofovir en tricitabina es un antirretroviral que lo toma diariamente cotidianamente ¿sí? ha demostrado ser efectivo se utiliza ampliamente en Europa en Estados Unidos en Brasil Argentina lo incorporó hace muy poco tiempo pero repito es para poblaciones que llamamos poblaciones clave donde el uso del preservativo puede ser inconsistente muchas veces y hay un alto riesgo de que haya contagio y hay alto riesgo de contagio ¿cuál es el truado de contagio?